Día de victoria Moso sin igual Cuando Cristo volverá El glorioso encuentro Con mi Salvador Que las nubes se verán Que las nubes se verán En aquel día final Cristo el Salvador Muy pronto volverá Por aquellos que amó Día de gran gozo Gozo celestial Cuando Cristo volverá De la tierra al cielo Él nos llevará A sus celos a verán En las nubes se verán En aquel día final En aquel día final Cristo el Salvador Muy pronto volverá Muy pronto volverá Por aquellos que amó Gloria diciendo Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a layout Gloria a Weil Se oye la trompeta, anunciando está la venida del Señor Se oye la trompeta, anunciando está la venida del Señor Ya no más dolores, ya no más afán Con Jesús triunfó el amor En las nubes se verá En aquel día final Hizo el Salvador Muy pronto volverá Por aquellos que amó Amén Amén